¡Y me vengan a la pausa! ¡Aquí viene el jugador con descaro! ¡Es a Caldexas! ¡Aquí es con sí, señor! ¡Llegaron los tonos sinvergüenzas! ¡Arrancha el descaro, bienvenido! ¡Sí, señor! ¡Ahí le va a jugar al niño de la banca! ¡Sumbido, se llama el jugador! ¡El de Arrancha el descaro! ¡El de la banca del tigre está listo! ¡Ahí le va a jugar al niño de la banca! ¡Y un fuerte en vivo! ¡Es el famoso subido! ¡Arrancha el segundo, primero en el niño! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el rinco! ¡Se calla, bienvenido, sí, señor! ¡Se calla! ¡Es el de Arrancha el descaro del estado de Zacatecas! ¡Como siempre se la dedicamos a todo el público! ¡Aquí viene el Rodríguez! ¡Ahí es el de Arrancha el descaro del estado de Zacatecas! ¡Llegaron el mal hecho, arrancha el descaro de Javier Hernández! ¡Listo y preparado! ¡El hombre espera! ¡La bala arriba en el escenario! ¡Viento merece más! ¡Buenas suertes, yo gato! ¡Y cerrado, vuelta! ¡Fuerta, vuelta, vuelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está el derecho, reo, barro, asiso! ¡Renca lo largo! ¡Ahí está el derecho, a preparar un lado a todo! ¡Ahí ya! ¡Agarra el cajón aleta! ¡Ahí te da la vuelta de Nero! ¡Su abrecito se lo lleva! ¡Su abrecito de Nero! ¡Agarra la tal! ¡Loro pesado! ¡Sipio, los viernos! ¡Y el malo cuenta por otro lado! ¡No quiere saber nada! ¡Vamos a pegar el debajo, sí señor! ¡Vamos a pegar el lazo y deja la vuelta! ¡No quiere ver que crucele! ¡Crucele, crucele! ¡Ahí es el hombre que con el corazón en la mano ¡Echa a volar a esa madre! ¡Se encamina atrás porque lucen las tres fronteras! ¡Ahí le van a firme a la boca acá! ¡El hombre está listo! ¡Y en cualquier momento! ¡Viva la vuelta, su señor! ¡Ese es el de Nero! ¡Ese es el despego! ¡Y le va a firme a la boca acá! ¡Que se caen mamy esa época! ¡Ese es el de Malo! ¡Que se caen y entonces se unieran de las manos! ¡Gracias!